Nada, que hicimos esta reunión contigo, porque como fuiste la única que se interesó por tener el Zoom, pues entonces, como siempre estás ahí, pues pensamos los tres en hacerlo contigo, esta reunión, para aclararte las dudas del reto. Pero como va a ser para ti, exclusivo, queríamos que si podías quitar el audio para poder tener una comunicación, si fuese posible. Hola Aida, hola Pablo. Sí, podemos tener el audio. También os comentas sus expresiones y su fila. Claro, es que así es mucho mejor. Aunque no sé si podemos compartir esto, por si alguien se une así de improviso. ¿Cómo lo ves? Lo comparto si quieres. ¿Eh? Lo comparto si quieres. Hola Mar, ahora sí. Ahora sí. Sí, yo creo que sí que se podía, por si acaso alguien de improviso quiere ahora. ¿Vale? Mar, ¿qué te está pareciendo el reto? A mí me está pareciendo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, a mí me cuesta bastante hacerlo, porque el horario que tengo, pues... Me lleva mucho más tiempo, no lo puedo hacer a lo mejor en el mismo día. Bueno, ya sabemos que eso tampoco es prioritario, ¿no? Puedes hacerlo en el momento que tú quieras, en el momento que tú puedas, y hasta se puede repetir porque lo vas a tener guardado en tu memoria. Entonces, eso no hay problema. Pero lo que más nos interesaba es si tuviste alguna duda o alguna forma de cómo comprender cómo era el reto. Porque es un reto diferente. Sí, es que ese es el problema. ¿No lo escucháis? Sí, ahora sí. Es que yo no sé porque el micrófono, de vez en cuando me pone. El micrófono se ha silenciado. Bueno, pero me oíste. ¿Qué dudas tuviste tú así a la hora de plantearte el reto? ¿Comprendes cómo funciona el reto? De ir concienciándote de las cosas. A ver, yo le doy muchas vueltas a todo lo que escribo, lo que hago. De pensar en que me ayudaron personas en mi vida, lo que estas cosas que si estaré haciendo bien o no. Vale. Yo creo que vamos a explicar un poquito lo que es la prosperidad y la abundancia. Porque son dos cosas que son complementarias pero no son iguales. La prosperidad es algo que es como el conjunto. Es tener muchas cosas de todo. ¿Vale? Normalmente somos todos muy prósperos pero no nos damos cuenta. Todos tenemos un sitio donde dormir. Tenemos la capacidad de comer. Tenemos la capacidad de sonreír. Tenemos la capacidad de decidir. Tenemos la capacidad de tomar o de hacer un paseo, un baño. Somos muy prósperos. Tenemos muchas cosas prósperas. Lo que pasa que normalmente cuando llegamos a este reto nos centramos en una cosa sola, que es en la abundancia del dinero. Y tener mucho de una cosa sola es lo que se llama abundancia. Esa es la diferencia entre prosperidad y abundancia. Entonces, somos todos muy prósperos pero a veces tenemos pocas cosas y a veces tenemos mucha abundancia de cosas. Por eso el reto era un poco confuso cuando hablábamos de la abundancia porque para conseguir la abundancia de mucho necesitamos comprender cómo funciona la prosperidad. Porque a través de la prosperidad atraemos la abundancia. Entonces, claro, primero hay que tomar conciencia. Por eso esos ejercicios tan prácticos y tan creativos y distintas formas porque lo que se abarcó es en vez de hacer una forma única, hacerlo de distintas formas. Como puede ser dibujar, escribir, reflexionar, de diferentes maneras de cómo darnos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos a nuestro lado. O sea, realmente somos prósperos. El que más y el que menos puede pagar sus facturas más tarde o más temprano, con más facilidad o menos facilidad. El que más y el que menos tiene para comer, el que más y el que menos tiene para vivir, el que más y el que menos. Tenemos un montón de cosas sociales y tenemos un montón de cosas que no son dentro de la sociedad, como puede ser puestas de sol, como puede ser el viento, como puede ser amaneceres, como puede ser árboles, como puede ser un montón de cosas que tenemos en la naturaleza que están ahí para nosotros, para darnos también esa estabilidad. Ese cariño de los animales, ese cariño también de las personas que no está dentro de la sociedad, pero encontramos un montón de maestros en el camino, encontramos un montón de maestros que hay gente que a lo mejor que no conocemos, pero nos da una palabra amable. Eso es dentro de la conexión de la prosperidad. Y dándonos conciencia de eso es cuando al final concretamos lo que realmente queremos, que es llegar a una abundancia. En este caso, la mayoría que hace este tipo de trabajos, te llega a la abundancia del dinero. Pero es como explicábamos, que cuando tú tienes abundancia de algo, si no tienes sabiduría, si no tienes conciencia, si no tienes esos condimentos que ayudan al manejo de esa abundancia, lo pierdes. Es como si no tuvieses nada, se te evapora entre las manos, si no le das ese valor también es importante. Por eso las diferentes formas de ver lo que era el reto de la prosperidad y concretamente de la abundancia. Cuando hablamos de las siete leyes, son las siete leyes universales de la prosperidad, que realmente engloban todo lo que sería la concepción o el conocimiento de lo que es en sí el manejo de la vida, el libro de la vida. ¿Vosotros queréis comunicar algo o sigo yo ahí? Sí, al final todo es un conjunto. Yo lo veo todo como un conjunto. Lo que dices tú, muy bien dicho. Lo que pasa es que todo el mundo lo enfoca a que haya ayudado. Es cierto que a veces sobre algo en especial queremos abundarlo. Pero incluso a veces no lo queremos ver porque o no lo valoramos o no le damos la debida importancia. Hay gente que tiene abundancia de creatividad. Pero no se enfoca en ese punto y lo pierde. Y hay gente que incluso con menos talento, con mucho más esfuerzo, se ha conseguido más que gente, con mucha más creatividad. Y por no dispersarse, ha conseguido menos. Que también al final también importa y es muy importante el trabajo de uno. Que es lo que también hablamos un poco siempre, de ser constantes. Y eso también es un punto que yo considero que también es un punto importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de las siete leyes. ¿Os parece bien? Así rápido. Vale. La primera ley era la conexión con la naturaleza. Conexión con la naturaleza. Estamos conectados con la naturaleza, con la madre tierra. La madre tierra está vinculada con la prosperidad. Es la que nos da el sustento. Es el paso. Es el camino. Es donde estamos asentados. Donde vivimos en este planeta. Por eso es tan importante estar con los pies en tierra y conectados en la naturaleza. Es la que nos da la sabiduría. Es la que nos da toda aquella fuerza, vigor y todo el entendimiento para poder gestionar con sabiduría toda la prosperidad que nos llega. Y, concretamente, la abundancia. Conexión plena y dura con la naturaleza, con la vida, con la creatividad. El segundo ley es la ley del dar y recibir. El equilibrio. Vale. Todo esto no tendría validez si no estamos en nuestro centro, en el equilibrio. Todos los extremos son definiciones de desequilibrios, de confusiones, de desajustes. Tenemos que volver al centro. El centro es el equilibrio correcto de dar y recibir. Es una energía que está en continuo movimiento. Entra y sale, sale y entra. Es un círculo o una espiral, como queramos verlo. Pero siempre, todo lo que entra, tiene que salir de alguna forma transformado. Es la ley de la vida. Los padres dan hijos. Los hijos más tarde dan padres. Y es así, es así. Es un ciclo constante. El árbol nace de una semilla para crear semillas para que haya más árboles. Damos y recibimos equilibrio. Importante. Ser agradecidos. Ese sería el conjunto de todo, pero importantísimo. La tercera ley que tenemos. La causa y efecto. Esto nos lleva a la responsabilidad de nuestros actos. No hay ninguna causa ni ningún efecto. Ante todas las decisiones que podamos tener inconscientes, todas tienen una consecuencia. Y debemos ser responsables de todas las consecuencias que vivimos, porque han sido fruto de una decisión, seamos conscientes o no seamos conscientes. En cuanto asumimos la responsabilidad, a partir de ahí, todo se fluye. Todo va en buen camino. Hablamos de ser conscientes, aunque no encontremos el origen. Base primordial de la prosperidad. Tercera ley, la del mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo no se refiere a que seamos vagos o a que tengamos, nada, que no sepamos, perdón, la cuarta ley. Mínimo esfuerzo. No se refiere a eso, que seamos vagos. Sino que sepamos aceptar y no tengamos una resistencia. Por ejemplo, cuando ocurre algo, lo normal es que nos disgustemos si no nos gusta o nos alegremos si nos encanta. Ahí estamos creando resistencias a la energía. El universo siempre nos está proveyendo de cosas, siempre nos está dando un montón de cosas. Lo que tenemos que hacer es no crear una resistencia. Es la aceptación. Todo lo que llega, nos guste o no nos guste, es fruto de nuestro trabajo y nuestro merecimiento. Aceptación y no resistencia, simplemente agradecimiento. Nos guste o no, nos lo merecemos. Pero sobre todo, insistimos, muchas veces todo lo que nos llega bueno no lo queremos, porque nos sentimos que no somos merecedores. Y al contrario, todo lo bueno que nos llega es porque también lo hemos trabajado. Es una consecuencia. Somos merecedores. Y esta ley se basaba precisamente en eso, en ser conscientes de que somos merecedores, que nos pasen cosas buenas, que somos merecedores de tener abundancia, que somos merecedores de todo aquello que nos llega. La siguiente ley era la intención y el deseo. Aquí es importante la concepción del pedir. Como he dicho antes, el universo está constantemente dándonos, 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 dándonos y nos da todo lo que pedimos. Pero no somos conscientes de lo que estamos pidiendo. Y ese es el problema. Tenemos que aprender a definir, a ajustar bien, muy bien las palabras. Todo aquello que decimos tiene una consecuencia, lleva a una responsabilidad, encuentra el equilibrio y se conecta con la naturaleza. Fijaros, importante aprender a pedir, pensar realmente qué es lo que queremos. Para llegar a lo que queremos, tenemos que analizar realmente qué es lo que precisamos y lo que es importante en nuestras vidas. La siguiente ley que vimos es la ley del desapego. Por supuesto, esto viene un poco a la resistencia. Nos acumulamos de muchas cosas. No vamos a hablar del tema material, pero sobre todo de muchos recuerdos mentales. De repente algo nos llega y dice, aquella persona, ta, 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 ta. Aquello se sucedió, ta, 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 ta. Son un montón de recuerdos que mentalmente están creando un peso absoluto ante la hora de pedir y de cosechar la prosperidad que nos lleva. Es importante no solamente físicamente, sino mentalmente usar el desapego. ¿Para qué tenemos tantos recuerdos metidos en la cabeza? Quedaros con lo bonito, quedaros con lo que es realmente rentable, con lo que vale, con las sonrisas, con las caricias, con el caliño, con todo aquello que nos aporta. Dejar ir lo que resta, dejar ir lo que realmente no tenga valor. Quedémonos con todo aquello que nos está sumando y dejemos ir lo que nos resta. Esa es la ley del desapego. Es muy importante cuando hablábamos de esa ley que nos hablaba de la incertidumbre. Vale, aquí vamos a aclarar esta palabra. Normalmente el desapego lleva a soltar. Cuando soltamos, soltamos también las expectativas de lo que va a llegar. Cuando yo suelto las expectativas de todo lo que va a llegar, me abro a todas las alternativas que el universo va a encontrar para hacerme llegar la prosperidad. Importantísimo. La incertidumbre se refiere a soltar toda expectativa para así, de esa manera, dejar las puertas abiertas para que el universo encuentre la mejor forma de hacerme llegar lo que antes había pensado bien y había pedido y formulado correctamente al universo. Y la última ley que vimos hoy, que es la ley del Dharma, que es el propósito de vida. Cuando hablamos del propósito de vida, la gente dice, yo no sé lo que quiero en la vida. Claro, es que si lo supieses, ya lo estarías haciendo. Es que cae lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro yo mi propósito de vida? Mi propósito de vida va vinculado a mis talentos, va vinculado a todo aquello que para mí es importante, ¿no? Todas esas cualidades con las cuales he nacido, todo aquello que me es fácil hacer, es mi potencial, es mi creatividad. Por supuesto, si a mí me es fácil ponerme a dibujar y trabajar los colores, ese es mi potencial, ahí tengo que empezar a trabajar, es lo que me define. Si para mí me es fácil hablar, pues ese es mi potencial, ahí es lo que me define. Empiezo a trabajar desde ahí. Si a mí me es fácil cantar, componer música, ese es mi potencial, ese es mi talento. Y a partir de ahí empiezo a trabajar y empiezo a sumar esas cualidades, esa forma que tengo de comunicarme con el universo para poder encontrar ese Dharma, que es lo contrario al Karma, que es las buenas acciones, o buenas, a mí no me gusta decir buenas, pero sí las correctas acciones que yo brindo al universo, ya estoy dando, ¿para qué? Para recibir. Como os dais cuenta, las siete leyes son importantísimas para comprender la prosperidad y las siete leyes, como en un círculo, ciclo de la vida, están totalmente unidas. ¿Qué te ha parecido toda esta charla? Muy bien. A que así se comprenden mejor. Sí, sí. Así lo entienden mejor. Vale. Por eso es importante este Zoom. Te agradecemos muchísimo un montón, un montón, que te hayas interesado, la verdad que yo personalmente y Aida y Palo hablo por ellos en este momento, estamos súper agradecidos, porque explicar esto es la importancia de comprender la prosperidad. Sí. Yo también os estoy agradecido, que estáis trabajando muchísimo y sin renumeración alguna. Bueno, estamos dando y vamos a recibir, no te preocupes. Estamos simplemente trabajando nuestros talentos, lo que se nos da bien. Estamos ese Dharma para abrirnos a la posibilidad de recibir. Estamos aplicando la prosperidad en todas las leyes. Fíjate. Muy bien. Hay una cosa que en este reto tan importante hay que añadir, ¿no? Que todo esto, este círculo de la vida que hemos ahora mismo resumido en estas siete leyes, hay una condición que es, primero, el amor a uno mismo. Importantísimo. Tenemos que aprender a amarnos, a valorarnos, a confiarnos. El segundo paso es tener paciencia. Tú mismo nos decías que no tenías tiempo por el trabajo normal, que a veces tenías que hacer un día, dos, o otro día más tarde dejarlo. No pasa nada. Lo importante es hacerlo. Lo importante es hacerlo. No importa que sean veintiún días, que sean veintiún meses o veintiún años. Pero lo importante es hacerlo y ser constante. Entonces, marcamos tiempos personales porque vivimos en una sociedad como muy estricta. Pero en la ley de la vida, en la ley de la naturaleza, todo llega cuando tiene que llegar, cuando estamos preparados. La manzana no madura cuando nosotros queremos. La manzana madura cuando es el momento de maduración. Y así también nos pasa a nosotros. Por eso es importante trabajar. Aunque no sigamos estrictamente los límites o las fechas que nos hayamos marcado, lo importante es hacerlo. Lo tengo. Sé que está ahí. Bueno, pues lo trabajo cuando yo puedo, cuando yo estoy preparado, cuando yo tengo esa disposición para hacerlo, para encontrar esa maduración correcta, para abrir las puertas a que ese universo nos dé lo que merecemos. Y ahí es cuando funcionamos, abrimos las puertas y decimos, gracias, lo he trabajado. No pongo el cuánto, no pongo el tiempo. Pongo la intensidad de intención del trabajo realizado. Muy bien. ¿Queréis comentar algo vosotros también? Sí, yo he creado también un punto que es muy importante, que al final rodearte de gente que te ayuda a crecer, que también es muy importante. Gente que no sea un peso ni una carga para ti. La persona que te está animando y te está apoyando continuamente todos los días, pues como que te da más fuerza para seguir, digamos, adelante. Con tu proyecto, con tu cosa. Es una persona que te está siempre pesimista, diciéndote que no es capaz, que no vales. Restando. Restando, ¿no? Entonces, es muy importante siempre las compañías, sobre todo gente que es que me viene. Y esto me recuerda a un vídeo, ¿no? De a un hombre de éxito, por fin, así. Y le preguntaron, ¿cómo considerar a un hombre futuro? Y lo primero que dijo es, mirando las compañías, estoy viendo. Entonces, pues, eso da la importancia de ver con quien te rodeas también. Amor a uno mismo, confianza, trabajo y paciencia. Nos quedan todavía siete días, siete días que también van a ser un trabajo intenso. Siempre cogiendo la base de la prosperidad para llegar a tener abundancia. Y vamos a trabajar mucho la gratitud. Porque es algo básico. Aceptar, valorar y agradecer todo lo que nos rodea. Porque es la base absoluta para darnos cuenta realmente lo maravillosos que somos, las oportunidades que tenemos y la gran prosperidad que el universo nos brinda. Y hay días tristes y hay días que estamos con dolor de cabeza, como yo estoy ahora mismo, que estoy todo el tiempo ahí con la mano en la cabeza. Son días normales, eso es normal. Pero detrás de cada reacción hay también algo hermoso y algo bonito. Y no nos quedamos con ese momento triste del día o con ese dolor puntual que tenemos. Porque el día tiene 24 horas y en el día tenemos un montón de hermosos situaciones, vivencias, oportunidades, dedicatorias. No sé, tenemos un montón de cosas hermosas y no debemos de quedarnos con lo puntual, sino con la grandeza de las 24 horas que nos rodea. Sí. Hay que quedarse con todos los momentos, con todos los instantes. Y se va a decir. Me estaba hablando de una situación maravillosa que cuando ella estuvo en Estados Unidos, una familia con la que estaba, la quiso llegar como una especie de bosque, que para ellos era muy importante y valorada. Y claro, porque ella lo vio y dio ahí tres árboles como disecales. Y al final lo valoramos en lo verde y lo bonito, por ejemplo, que es nuestra tierra, en Galicia, por ejemplo, en este caso. Y claro, lo valoramos y no agradecemos estas cosas, pero la verdad que tenemos, por ejemplo, unos bonitos paisajes aquí. Y como vio a ella allí tres árboles que parecían moribundos, pues la verdad que... Claro, yo llevé una impresión, pero luego los miras a ellos y ves su cara de felicidad, su gratitud por ver esos tres árboles que te cambian a la perfección, ¿no? Quizás son nuestras creencias y con lo que nosotros nos educan. Y para ellos era su abundancia. Pero claro, yo lo veía como tres árboles muertos en aquel momento. Claro, es el respeto. Aprender también a respetar la visión de cada uno. Bueno, pues Mar, por favor, te rogamos que nos pregunte siempre, que tengas una duda, ¿vale? Porque no solamente te ayudas a ti, sino también que ayudas a otras personas que a lo mejor no se atreven a preguntar. Y nada, gracias. Este vídeo está grabado, ¿vale? O sea, que lo vas a poder ver en otro momento. Y lo publicaremos también por si alguien quiere escucharlo. Gracias a ti que se haya hecho esta aclaración. Porque todo el mérito es tuyo en este caso, ¿vale? Y nada, si tienes alguna cosita más, la contestamos. Y si no, pues nada, un besazo enorme desde nuestro corazón. Gracias, Mar. Gracias, Mar. ¿Tienes una preguntita? ¿Qué piensas? Se quedó sin nadie la cámara. Sí, se quedó sin nadie. Pero bueno, tiene la opción todavía del WhatsApp, del audio y del email y de todo. Ahí está. ¿Alguna cosita más, Mar? Yo, lo que te digo, que yo en mi trabajo enfoco el día a día de con lo que vivo. Porque bueno, ahora yo con los años que tengo ya no voy a otro trabajo. Pero me enfoco muchísimo en ver a mi hija. Bien. Y no sé si hago bien, si hago mal, muchas veces. Vale. No te lo cuestiones si haces bien o haces mal, ¿vale? Porque volvemos otra vez a las siete leyes, ¿vale? Y te lo voy a aplicar ahora en las siete leyes. Cuando tú estás tomando una decisión en un momento concreto, lo estás tomando con una valoración concreta, ¿vale? Y en ese momento es lo más correcto que tú crees que tiene que ser. Porque es ese momento concreto. Pero a lo mejor en el tiempo la resolución de tu decisión no cumple tus expectativas. Y entonces tú dices, ay, y si yo hubiese decidido otra cosa, ah, pero es que ya estás en otro tiempo. Estás en otro momento. Ya han cambiado las circunstancias y ya has hecho trampa porque sabes las expectativas que querías. Entonces ahora tienes que tomar otra decisión. Y ahí aplicamos el desapego. Aplicamos el soltar lo que, esas expectativas que no se cumplieron, ¿vale? Porque así, al soltarlas, podemos abrir ese abanico a que lleguen otras resoluciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a evitar esos juicios, te lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, lo estás haciendo correctamente. Porque en este momento es lo que tú has decidido. ¿Vale? Entonces, lo que no vamos a hacer es poner expectativas. No vamos a definir expectativas. Vamos a dejar que el universo se resuelva por sí solo. Y ahí entra la paciencia y entra el tiempo. ¿Vale? Entonces, lo estás haciendo correctamente. Enhorabuena. Pero las expectativas dependerán de tu incertidumbre a dejar soltar que ocurra lo que tenga que ocurrir y que madure ese fruto cuando tenga que madurar. Madurar. Hazlo siempre desde el amor y todo llegará a buen puerto. Muy bien. ¿Vale? Pero no juguemos a ese doble juego, ¿vale? Ese juego de culpabilidad o de vicio. No, no. Yo no me siento por mal. ¿Vale? No, no entremos en ese juego. Porque entonces el universo es lo que nos va a mandar eso. Y nosotros no queremos eso. Queremos ser abundantes. Queremos ser abundantes. Para ello dejamos ese soltar, ese desapego para que el universo hable en las diferentes formas y diversas formas que tiene para llegar a colmarnos. Y siempre, siempre, siempre está ahí. Siempre responde. Siempre nos envía lo que pedimos. Por eso no entremos ahí. Al contrario. Lo estamos haciendo muy bien. Enhorabuena. Y lo vamos a hacer todavía mejor. Porque vamos a aprender. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Pues ahora sí. ¿Vale, mi amor? Vale. Muchísimas gracias. A ti, cariño. A ti. Gracias, Mar. A ti, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Besos para todos.